Cuando estás bien te alejas de mí, te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de tomar y dame, pues dame de eso que tenés Oye baby no seas mala, no me dejes con las ganas Se escucha en la calle y que ya no me quiere, ven y dímelo en la cara Pregúntale a quien tú quieras, mira te juro que eso no es así Hoy nunca tuve una mala intención, yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe, un día digo que no hay otro que sí Yo soy masoquista, con mi cuerpo un egoísmo Tú eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Siempre es a tu manera, yo te quiero aunque no quieras Yo soy puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Vas libre como el aire, no soy de ti ni de nadie Como tú me tientas cuando tú te mueves, ese movimiento sexy siempre me entretiene Sabes manipularme bien con tu cadera, no sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación no soy yo la que manda No pares por las todas esas malas propagandas Papá, ¿qué te digo? No te comen el oído No vayas a enderezar lo que no se perciba ¿Y cómo lo consigo tras de ti? Muriendo por ti Dime que es por mi bebé ¿Qué? Pregúntale a quien tú quieras, mira te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención, yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe, un día digo que no, yo creo que sí Yo soy un asoquista Con mi cuerpo negovisca Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Te vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Eh, 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 eh Tú eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Tú eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Tú eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Eh, 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 nadie Eh, 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 nadie Eh, 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 nadie Eh, 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 nadie Nadie, eh, 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 nadie, eh, no soy de ti ni de nadie, puro, puro chantaje.